Vamos a ver ahora los objetivos de esta asignatura, que es Dirección de Marketing de Destinos de Ocio y Turismo. A mí me gustaría iniciar un poco esta presentación de lo que es esta asignatura con un libro publicado precisamente a raíz de un proyecto que tenía relación con la universidad, pero también con la administración, un proyecto URBAL, que era un proyecto llamado TIXITurismo, que era un proyecto precisamente que coordinaba todo lo que eran los destinos emergentes, emergentes, cercanos a destinos consolidados, utilizando las nuevas tecnologías. Ha sido una publicación de un libro que ha estado en la red y ha tenido un número importante de visitas, porque precisamente en este libro nos habla un poco de toda la creación de lo que es el destino turístico, que es un poco lo que nos va a ocupar. En este máster yo creo que tenemos que hacer hincapié en varias cosas importantes. Hay una cosa importante, el alumno que se apunte en este máster, en primer lugar me gustaría hacer una percepción, es un máster que es de Marketing de Destinos de Ocio y Turismo, y ahí tenemos que estar sobre todo alerta o muy previstos a todos los cambios que están ocurriendo en estos ámbitos. Entonces el alumno que se apunte en este máster, la idea es que salga preparado, que sea capaz de hacer un plan de marketing, que sea capaz de hacer un plan de comunicación, ¿a partir de dónde? Pues de lo que es el análisis básico del marketing. Tenemos que conocer bien todo lo que son, se entiende que la mayoría de los alumnos entrarán en el máster conociendo un poco la iniciación en el mundo del marketing, pero haremos un repaso de todo lo que es el marketing aplicado al sector turismo, las cuatro P's, también entraremos en el concepto de evolución de las cuatro P's, sino las cuatro C's, o sea, lo que es el eje central, que es el cliente, la fidelización y el servicio al cliente, y lo que haremos es estar también muy atentos en todo lo que es el marketing, cómo se adapta el marketing a los cambios que están ocurriendo hoy en la sociedad, cómo reaccionamos ante estos cambios, cómo buscamos los nichos interesantes en todo lo que serían en este ámbito de gestión de destinos de turismo y ocio, y también intentaremos saber clarificar cuáles son estos objetivos del marketing de destinos turísticos, cuáles son las claves para coordinar el marketing de destinos, o el marketing mix, mejor dicho, de estos destinos turísticos, también ver si el precio cada vez es más o menos importante en función de lo que veamos, y sobre todo también la importancia de las nuevas tendencias a todos los niveles, y cómo no, en el tema de las tecnologías, de las TICs, que os comentaba antes en este libro que publicamos, pero aquí sí que me gustaría hacer un hincapié muy importante, cuando en este material que vais a ver colgado en la red, lo que sí tenemos que tener claro es el día que se cuelga, y la vigencia que tiene todo lo que es, sobre todo en lo que es las nuevas tecnologías, que la caducidad es prácticamente inmediata, entre un año y dos o tres años máximo, el resto, el marketing clásico, todavía es vigente hoy, el de los años 90, aunque con variaciones importantes, pero lo que es las nuevas tecnologías, tenemos que estar muy atentos a la inmediata y rápida evolución que ejercen las nuevas tecnologías, porque los que tenemos ya una cierta experiencia en el campo de la enseñanza, yo empecé dando clases, evidentemente no con estas fórmulas modernas, que ahora no os veo la cara, pero sí intuyo que estáis detrás de la pantalla del ordenador, pero yo empecé dando clases en una situación de una aula con los alumnos delante, y que la máxima tecnología era una pizarra y una tiza, o después una transparencia. Hoy, pues en el mundo del marketing, y sobre todo en el mundo de las reservas, de las compras, de las coordinaciones, de la fidelización, etc., en el ámbito del turismo y de las redes sociales, la velocidad, la velocidad en que evolucionan, es una velocidad exponencialmente alta, y por lo tanto, lo que hoy sirve en poco tiempo, en unos dos años, queda obsoleto. Ahí tenemos que estar también muy atentos.